Bienvenido a este nuevo video, mi nombre es Juan David Bustos de VisualBeatStudio.com y hoy vamos a crear un efecto muy interesante utilizando Photoshop. Vamos a tomar una imagen y vamos a aplicarle diferentes técnicas hasta convertirla en una pintura al óleo abstracta. Va a quedar muy muy interesante y todos los recursos que voy a estar utilizando te los voy a dejar en la parte de abajo de la descripción de este video para que tú también puedas practicar así como una tabla de contenidos. Bueno, antes de pasar a Photoshop quería decirte que para que este efecto funcione bien necesitamos imágenes que sean grandes y que tengan buena resolución. Si la imagen es muy pequeña y tiene baja resolución, se ve pixelado, la herramienta que vamos a utilizar se comporta de forma muy extraña y definitivamente no va a funcionar. Necesitamos imágenes que sean más grandes de 1500 o 2000 pixeles y que tengan muy buena resolución. Voy a dejarte en las descargas también, algunas para que puedas practicar. Bueno, entonces ahora sí pasemos a Photoshop a divertirnos un rato. Bueno, la imagen que yo voy a utilizar es esta de acá. Si te das cuenta es un tamaño muy grande, 3900 x 5900 pixeles y va a funcionar muy bien. Esta de acá que también te dejo en la parte de las descargas pues van a funcionar bien por lo que son grandes. Entonces, bueno, voy a darle clic derecho, le voy a decir abrir con y lo voy a abrir con Photoshop. Lo vas a ir acá, ok, perfecto. Entonces, ya que lo tenemos acá, lo primero que vamos a hacer es duplicar la capa para trabajar sobre una duplicada. Entonces vamos a seleccionar esta, vamos a presionar CTRL o COMANDO J y bueno, sobre esta vamos a hacer la edición. Vamos ahora a ir acá a la parte de la izquierda y vamos a seleccionar esta que dice herramienta pincel de historia, la dejamos sostenida y seleccionamos esta que dice herramienta pincel histórico. Le vamos a dar un clic, listo, perfecto. Ahora vamos a cargar un pincel para probar. Vamos a darle clic derecho acá, bueno, voy a subir, voy a decirle circular difuso y pintamos. Entonces se debe ver algo así. Voy a presionar CTRL o COMANDO Z. Si por alguna razón no te funciona, no te deja pintar, entonces puedes ir acá arriba a este ícono de historia que está acá en ventana, historia y acá entonces vas a darle clic en uno de estos cuadritos para que este ícono baje hasta acá. Listo, por si no te llega a funcionar. Si te está funcionando bien, vale, lo dejamos acá entonces. Enseguida lo que vamos a hacer es que vamos a cargar unos pinceles personalizados. Vamos entonces a darle clic derecho nuevamente sobre el lienzo. Vamos a ir acá a esta herramienta del engranaje, vamos a darle un clic y le vamos a decir importar pinceles. Acá entonces vamos a seleccionar este de acá que te he dejado también en la parte de las descargas, que bueno, yo la he descargado de una página que se llama Brushes. Vamos a darle clic, le vamos a decir acá cargar. Listo, vamos a bajar y la vamos a encontrar acá. Están al final, se llaman Acrylic Demo y entonces estas son las que van a tener los pinceles que podemos utilizar. Si seleccionamos uno y vamos hacia el lienzo, podemos ver entonces la previsualización. En este caso, bueno, yo creo que voy a utilizar esta que se llama Acrylic Small 3 y puedo ver entonces cómo va a quedar ese trazo. Pero antes de empezar a pintar, vamos a darle una variación. Vamos entonces a ir acá arriba a Ventana, vamos a ir a Pinceles, le vamos a dar un clic. Ahora vamos a ir acá donde dice Ajuste del pincel y acá en Dinámica de la forma la vamos a activar. Le vamos a decir que el ángulo varíe 100%, para que no se haga de forma regular, sino que gire cada vez que pintamos y que la variación del tamaño también sea tal vez un 60%. Bueno, podemos probar. Yo lo dejaré en 60% por ahora. Muy bien, vamos a esconder esta ventanita acá y muy importante que seleccionemos acá arriba con esta seleccionada la herramienta de pincel histórico. En vez del estilo corto o apretado, vamos a decirle este que se llama Toque de Pintura. Le vamos a dar un clic. Listo, perfecto. Entonces ya ahí lo tendríamos todo ajustado. El área, bueno, también el área gemula en cero. Listo, vamos a decirle acá área cero, tolerancia cero, ángulo cero. Vale, perfecto. Ahora, ya que lo tenemos todo en cero, vamos a darle el tamaño. Vamos a darle clic derecho por acá. Vamos a dejarlo de 800. Bueno, tal vez, sí, de 800 estaría bien para iniciar. Y vamos a pintar sobre lo que es esta capa que hemos duplicado. Entonces vamos a dejar Sostenir clic y vamos a pintar de esta manera. Entonces te vas a dar cuenta que sucede esto, que se vuelve todo extraño, como todo abstracto. Muy bien, vamos a pintar entonces varias veces de esta manera. Acá estoy dejando Sostenir clic. Muy bien, ya que lo tenemos así, bueno, esto sería, digamos, la parte inicial. Entre más pequeño hagamos el pincel, más detalle va a tomar. Entonces vamos a duplicar esta capa, vamos a ubicarnos sobre ella. Vamos a presionar Control o Comando J. Y ahora en esta vamos a hacerlo con más detalle. Entonces vamos a darle clic derecho y le vamos a decir que el tamaño esta vez sea de 400 píxeles y vamos a pintar en aquellas partes donde queremos que aparezcan más detalles. Entonces acá voy a dejar Sostenir clic y pinto de esta manera. Acá estoy arrastrando con el mouse, ¿vale? Sobre lo que es todo el lienzo. Si queremos que algunas partes queden con estos trazos más gruesos como los del anterior, pues entonces por ahí no vamos a pintar. Muy bien, ahora lo vamos a hacer aún más pequeño. Entonces seleccionamos esta capa, presionamos Control o Comando J, clic derecho y esta vez lo vamos a hacer solamente de 100. Y vamos a empezar a pintar. Bueno, empecemos acá. Voy a acercarme dejando Sostenido Alt y el scroll del mouse hacia el frente. Con la barra espaciadora me puedo mover y donde pintamos aparecen más detalles. Entonces vamos a pintar sobre la parte donde está la persona. Acá al principio es un poco difícil. Uno dice, bueno, esto no me está funcionando, pero si sigues haciendo varias pasadas te vas a dar cuenta que empiezan a aparecer las formas. De esta manera. Voy a hacer acá varias pasadas sobre esta parte. Listo. Y si quiero que aparezca más detalle, entonces lo hago más pequeño. Por ejemplo, quiero que aparezca más detalle. No estoy viendo suficiente. Voy a darle clic derecho y que el tamaño sea de 50. Y ahora voy a empezar a pintar por acá. Acá entonces voy a hacer varias pasadas en diferentes direcciones y te vas dando cuenta cómo va borrando como algunas partes y va mostrando otras y va entonces empezando a aparecer lo que es la figura. Muy bien. Ahora voy a hacerlo un poco más grande. Puedo dejar sostenido el clic derecho, alt y va a arrastrar el scroll hacia la derecha para hacerlo más grande. Listo. E ir difuminando un poco por acá. Vale. Acá en algunas partes me iba como pasando. Entonces así voy a jugar con el tamaño y voy a empezar entonces a pintar tal vez por acá, por la parte de abajo, por la parte donde están los automóviles también. Bueno, ahí está muy grande. Lo voy a dejar más pequeño. Tal vez así. Y mira cómo empiezo a pintar acá sobre los automóviles y empiezan a aparecer poco a poco. Al principio cuando estamos haciendo con los trazos que son muy grandes, es decir, el tamaño del pincel es muy grande, no se va a ver muy bien. No encontramos las formas. Pero vamos duplicando capas y vamos haciendo el pincel cada vez más pequeño para mostrar aquellas partes que tienen más detalles. Entonces entre más pequeño sea el pincel, más detalles nos va a mostrar. En las partes en las que necesitamos que sean hartos detalles, como por ejemplo en la del personaje, yo he utilizado un tamaño de alrededor de 50 píxeles de lo que es el tamaño del pincel y empiezo a hacer varias pasadas. Acá toca hacerlo con paciencia, empezar a pasar varias veces y te vas a dar cuenta de que empiezan a aparecer esas formas y empieza a quedar bastante, bastante interesante. Y bueno, también quería decirte que si quieres aprender a dominar completamente Photoshop, tenemos un curso muy completo en Visual Beat Studio y unas herramientas también que te pueden ayudar a llevar tus habilidades creativas a otro nivel. Te dejo el enlace en la parte de abajo de la descripción de este video para que le des una mirada. En verdad son cursos bastante completos y herramientas que te van a ayudar bastante. Bueno, vamos entonces a continuar acá. Vamos ahora a crear un efecto más que va a darle una sensación como que está sobre un lienzo que va a quedar también muy interesante. Pero bueno, este efecto que vamos a utilizar ahora va a estar en las últimas versiones de Photoshop. Si tienes versiones muy, muy antiguas de Photoshop, no va a estar este efecto de óleo. Entonces, bueno, tendrías que omitir este paso. Muy bien, entonces ya acá le he agregado varios detalles. Lo escondo, pues entonces te puedes dar cuenta cómo fue ese progreso que fui haciendo. Sobre todo en esta última agregué muchos detalles con un pincel muy, muy pequeño. Bueno, ahora sí, entonces vamos a crear el siguiente efecto. Vamos a ubicarnos sobre la primera capa. Vamos a presionar Control, Alt, Shift, E. Listo, para duplicarlas todas en una misma. O bueno, si no te funciona, puedes hacer lo siguiente. Seleccionas esta primera, luego dejas Sostenido, Shift, seleccionas todas estas y presionas Control o Comando J para duplicarlas. Y ahora, estas de acá le das clic derecho y le dices Combinar Capas. De esa manera quedan todas en una misma. Ahora, bueno, podemos ocultar estas de acá. Listo, no las vamos a usar por ahora. Sobre esta vamos a darle clic derecho y le vamos a decir Convertir en Objeto Inteligente. Enseguida, ya que lo tenemos en Objeto Inteligente, vamos a ir acá arriba a Filtro, vamos a decirle Estilizar y vamos a buscar este que dice Pintura al Óleo. Le vamos a dar un clic. Y ahora vamos a ajustar acá lo que son estos parámetros. Entonces, bueno, yo ya había hecho algunas pruebas y me funciona bien en este caso, dejando el estilizado en 1. La limpieza la vamos a subir hasta 10. La escala, entonces, la voy a dejar en 6. El detalle en 3,9 o 4. Y la iluminación, entonces, le vamos a decir que sea de menos 23 y 1.8 de brillo. Listo, muy bien. Entonces, como te puedes dar cuenta, acá nos va a mostrar, si activamos esta de Previsualizar, cómo está quedando. Entonces, queda con esa textura de lo que es el lienzo, aunque podríamos bajarle un poco, creo que el brillo está como demasiado alto. Entonces, lo podemos activar o desactivar. Bueno, ya va a depender de lo que tú prefieras. En este caso, yo lo voy a dejar un poquito más bajo. Tal vez así. Y le damos en OK. Listo, entonces, si nos acercamos, por ejemplo, no sé, a esta parte, podemos darnos cuenta que queda con un efecto, con una textura muy interesante. Además de eso, acá, como lo hicimos como objeto inteligente, podemos ocultarlo, darle acá clic a este ojito visualizador de pintura al óleo para ver el antes y el después. Entonces, tú puedes elegir cómo dejarlo. Asimismo, si tal vez no te gustó el resultado, puedes darle doble clic al que dice pintura en óleo y como es un filtro inteligente, entonces lo podemos modificar nuevamente, jugar con todos estos parámetros y darle en OK. Acá, entonces, ya tenemos un efecto bastante interesante. Lo que queda, entonces, por último, es corregir lo que es el color. Para eso, entonces, podemos utilizar una consulta de colores o LUT. Este, entonces, nos va a permitir cargar un archivo que también te regalo, que te he dejado en la parte de las descargas, el cual va a corregir los colores y, bueno, va a potenciar algunos y disminuir otros y va a quedar muy, muy interesante. Este preset que te voy a regalar va a funcionar para esta imagen. Tal vez la imagen que tú hayas seleccionado pues no funcione bien. Sin embargo, Photoshop también tiene otros presets ahí que están cargados automáticamente con los que puedes probar. O en Visual Video Studio también tenemos paquetes de presets premium que también te dejo en la parte de la descripción para que puedas darles una mirada. Muy bien, vamos entonces ahora a ir acá en la ventana de las capas. Vamos a ubicarnos sobre la primera. Vamos a ir acá abajo y le vamos a decir crear capa de consulta de colores. Entonces, en este botón le damos clic consulta de colores y acá entonces la vamos a seleccionar. Vamos acá arriba donde dice archivo 3D LUT en las propiedades y si le decimos acá encargar, bueno, acá hay algunas. Si seleccionamos alguna de estas, por ejemplo, pues hace algunos de los cambios. Entonces, puedes jugar con estos y ver cuál te funciona mejor o también si estás haciendo este podemos cargar uno de los que te he regalado. Para eso entonces lo seleccionamos y le damos acá donde dice cargar 3D LUT y buscamos el archivo .cube que te he dejado en las descargas. Entonces está acá, le doy clic, se llama paisajes1.cube, le doy en cargar y listo. Entonces ahí vemos el cambio que hace. Acá podemos ocultar el antes y el después y si tal vez queremos que no quede tan intenso lo seleccionamos y jugamos con la opacidad de esta capa y la disminuimos hasta donde nosotros queramos. Pero bueno, en este caso a mí me gusta cómo ha quedado. Entonces lo voy a dejar al 100%. Y listo. Entonces así habremos terminado. Y así entonces damos por terminado este videotutorial. Espero que te haya gustado. Recuerda que para que aparezcan más detalles tienes que jugar con la herramienta de pincel de historia y hacerlo más pequeño. También quería decirte que puedes combinar los pinceles. En este caso yo solo he utilizado uno, pero puedes hacer el mismo procedimiento con otros pinceles para lograr diferentes efectos. Es decir, puedes colocar en algunas partes uno de los pinceles, en otras partes otro de los pinceles, en otras otro y hacerlos más pequeños, más grandes y jugar con todo esto que hemos aprendido. También acá es un trabajo de bastante paciencia y bueno, de acercarse a los detalles y tratar de que quede lo mejor posible. Entonces espero que te haya gustado. Recuerda que te dejo todos los recursos en la parte de abajo de la descripción así como también un enlace a la página web de Visual Beat Studio donde tenemos cursos y herramientas que estoy seguro que te pueden servir. No siendo más, entonces me despido. Te deseo una excelente semana y nos vemos en un próximo video. Adiós.